Estoy sintiendo tu perfume embriagador Y tus palabras susurrar a media voz Y soy feliz al comprender Que está llamando a mi puerta el amor Por eso hoy mi mundo es Amanecer de un nuevo sol Intensamente estoy viviendo la emoción Que ha desbordado el volcán de tu ilusión Y al escuchar tu corazón Entre mis brazos no he fundido con mi amor Y al escuchar tu corazón Por eso hoy mi mundo es Amanecer de un nuevo sol Nosotros somos el milagro del amor Que debe vivir eternamente entre los dos Y al manantial de la ilusión Lo que debemos solamente Y al manantial de tu ilusión Y al manantial de tu ilusión Y al manantial de tu ilusión Y al manantial de tu ilusión